Vende caro tu amor, aventurera Da el precio del dolor a tu pasado Y aquel que de tu boca la miel quiera Que pague con brillantes tu pecado Que pague con brillantes tu pecado Ya que la infamia de tu ruin destino Marchito tu admirable primavera Haz menos escabroso tu camino Vende caro tu amor, aventurera Música Ya que la infamia de tu ruin destino Marchito tu admirable primavera Más menos escabroso tu camino Vende caro tu amor, aventurera Música 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 Música